Hola amigos, sean bienvenidos. El día de hoy estaremos conociendo a perros tan únicos que sólo buscan un lugar y una familia que les reciba para ellos llenarlos de amor. Son canes muy agradecidos y que disfrutan de la compañía familiar. Y si deseas tener uno, estarás ayudando a muchos rescatistas y lugares de acogidas. También debes saber que algunos han sufrido mucho y no han tenido una vida feliz, por lo que pueden padecer de algunos traumas y que no tendrán una personalidad definida. Será una gran sorpresa, pero con socialización todo se puede lograr. Conoce las ventajas y desventajas de tener un perro mestizo. Vamos a evaluar las características y condiciones de esta raza. Dada las necesidades de una familia común, es probable que unas desventajas para ti no lo sean. Este video lo hacemos para fines educativo y de entretenimiento. Ventaja número 1. No tiene ningún costo. Si deseas tener un perro sin importar su raza y quieres llenarlo de mucho amor y cariño, el mestizo es ideal para ti, ya que no requiere de altas sumas de dinero para tenerlo y estarás ayudando a descongestionar los hogares de paso. Y el trabajo de rescatistas que al dar en adopción a uno de ellos, liberan un espacio para ayudar a otro que están en la calle. En la mayoría de países, tener uno es totalmente gratis, y es probable que en algunos lugares te pidan una pequeña colaboración para seguir manteniendo las instalaciones y seguir con su trabajo. Un aporte pequeño en comparación al costo que tendría un perro de raza. Conseguir uno en la calle o aceptar alguno que esté cerca de tu casa también es una buena opción, siempre y cuando tengas el tiempo necesario para tener uno. Ventaja número 2. Más saludables. Sobre esto ha existido mucha polémica, pero las investigaciones realizadas hasta ahora demuestran que los perros mestizos pueden tener una vida más saludable y vivir un poco más que el promedio cuando sumamos todas las razas de perro. La teoría del vigor híbrido sugiere que como grupo, los perros con una variedad de ancestros serán más saludables que sus contrapartes de raza pura. Un estudio alemán determinó que los perros mestizos no requieren de tantas visitas periódicas al veterinario. Una investigación en Suiza aseguró que los perros mestizos son menos propensos a muchas enfermedades que el perro de raza promedio. Y en Estados Unidos la evidencia sugiere que estos perros son más saludables. Su esperanza de vida es difícil de determinar, pero ellos pueden llegar sin problema a vivir entre 16 a 18 años de edad. Ventaja número 3. Estables y equilibrados. No es raro escuchar a personas decir que los perros adoptados son más agradecidos que el resto, y en parte esto es cierto. Lo primero a tener en cuenta es que ellos están más preparados para los cambios, por lo que vivir en cualquier lugar no representa ningún problema. Así como también las mudanzas y cambios en la rutina que pueden ocurrir de improviso. Bien socializados serán perros muy cariñosos, amorosos y equilibrados, que entenderán su posición en el hogar y que disfrutarán cada minuto a tu lado. Dependiendo de su pasado y de dónde ha venido, el comportamiento podrá variar, pero notarás que no son tan territoriales como otras razas, y esto solo pasará si existieron problemas anteriores. Es un perro dispuesto a acompañarte y dar la vida por ti si fuera necesario, por lo que la lealtad es parte fundamental de ellos. Ventaja número 4. Fáciles de socializar. El perro mestizo es un perro dispuesto a agradar a su dueño y también a aprender. La socialización debe comenzar desde que son cachorros, y si ha llegado de adulto, no perder el enfoque y trabajar sin descanso para lograr objetivos en ellos. No será fácil, pero no es imposible tampoco. Se les considera animales dispuestos y aunque por obvias razones no aparecen en el ranking de inteligencia, los estudios han quedado divididos entre aquellos que creen que son más inteligentes que los perros de raza y los que consideran que no. Debes procurar que en la socialización sea con refuerzo positivo, donde premios, caricias y más sean parte de la recompensa recibida. Y es así como tenemos las ventajas. La primera es que no tienen ningún costo. La segunda es que son muy saludables y pueden vivir incluso mucho más. La tercera ventaja es que son muy estables y equilibrados. Y la cuarta que son fáciles de socializar. Si te está gustando este video, no sería de mucha ayuda que le des like, para que YouTube se lo recomienda a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón, y estaremos agradecidos. Y si deseas apoyar nuestro trabajo y te interesa la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Primera desventaja. No tienen un carácter definido. En los perros de raza, es común saber cómo será su carácter. Si son propensos a la territorialidad, si ladran mucho o si son más sociables que otros. Cuando hablamos de un perro mestizo, esto siempre será un secreto, ya que no es posible determinar esto de una vez. Será con el tiempo que lograrás saber cuáles serán los pros y contras de tu perro, en qué debes trabajar y qué son las cosas que más disfrutan. Por supuesto, esto puede ser algo que pongan ansioso a sus dueños. Pero si lo ves de otra manera, esto es parte de las características que los hacen únicos, así como tú. Segunda desventaja. Pueden padecer algunos traumas. Esto suele ser muy triste y difícil, pero es una lamentable realidad que sigue existiendo en todas partes del mundo. El maltrato animal es un problema social que crece cada día a pesar de las campañas que se realizan sin descanso. Los perros que son maltratados van quedando con algunos traumas que los marcan para toda la vida, y los perros mestizos son de los más afectados por esto. Si un perro adoptado llega a tu casa, podrías notar que le tiene miedo a la escoba. Esto podría ser porque fue golpeado en ocasiones con esto. Puede ocurrir que te gruña, ya que siente que lo vas a atacar. Ocurre también que al salir a la calle, tu can puede estar nervioso, huir o marcar territorio para sentir que estás seguro. Todo esto debes trabajarlo con mucha socialización, paciencia y sobre todo constancia. Ellos necesitan una segunda oportunidad y solo piden que les tengan consideración. Los estudios han demostrado que ellos pueden superar los traumas con una familia que realmente los quiera y les ayude a sobrellevarlos. Tercera desventaja. Problemas de comportamiento. Los problemas de comportamiento en perros mestizos se dan cuando estos llegan al hogar cuando son jóvenes o ya adultos, y ya tienen una personalidad definida. Para trabajar con ellos requiere de paciencia, pero es importante hacerlo para evitar problemas en el hogar. La vida de muchos perros mestizos no empieza siendo nada fácil. Muchos de ellos comienzan viviendo en una perrera o directamente nacen en la calle. Los primeros meses de vida de estos canes son muy inestables y complejos. Por ello, lo natural es que no tengan unas pautas de comportamiento básicas. Por este motivo, es habitual que muchos mestizos se porten mal, sobre todo los primeros meses de convivencia. A pesar de ello, se trata de un problema que a mediano plazo tiene solución. Cuarta desventaja. Limitaciones de tener un perro mestizo. Cuando son cachorros, no sabrás si son tamaño pequeño, mediano o grande, por lo que solo después podrás saber si son aptos para vivir en lugares pequeños o en zonas rurales. Lo mismo ocurre con las salidas y ejercicios. Lo irás notando con el pasar de las semanas y el crecimiento y desarrollo de tu perro. Es importante ofrecerle salidas que al empezar sean de 30 minutos. Si tu perro parece seguir con mucha energía, sería bueno aumentarla. Pero si notas que es un perro que pasa mucho tiempo acostado y tiende a ser perezoso, lo recomendable sería disminuir. Recapitulando. La primera desventaja es que son perros que no tienen un carácter definido. La segunda es que puede padecer algunos traumas que los acompañarán de por vida. La tercera desventaja es que pueden padecer de algunos problemas de comportamiento. Y la cuarta que hay limitaciones a la hora de tener uno. ¿Qué opinas sobre el perro mestizo? Para nosotros no existen desventajas cuando hablamos de ellos, ya que merecen una familia que los adopte. Si deseas tener un perro, puedes ser parte de la solución adoptando o rescatando a uno de ellos. Definitivamente tu vida cambiará por completo. Puedes dejar tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.